Para vivir en tu piel, dime que necesito, princesa divina, ¿Cuál es el requisito para caer en tus brazos y mirarte a los ojos muy enamorado? Dime que hace falta, ¿Cuál será la manera mejor para decir que te amo? Soy soñador y romántico y lo imaginaré, te llevaré un ramo de rosas y una estrella hermosa y la pondré a tu piel, en un poco color perla con alas de seda, te llevo a otros mundos extraños bordados con hilos muy finos, lechos del amor, por lo que sientes tú, por lo que siento yo Escribiré mil canciones que abren tus ojos y tu risa feliz, no pararé de mirarte como yo te cante y me mires así Escribiré mil canciones que abren tu piel, la llama que crece tan fuerte, su marco, el amor, por lo que sientes tú, por lo que siento yo Para vivir en tu piel Para vivir en tu piel Escribiré mil canciones que abren tu piel Escribiré mil canciones que abren tus ojos y tu risa feliz, no pararé de mirarte como yo te cante y me mires así Escribiré mil canciones que abren tu piel, por lo que sientes tú, por lo que siento yo para vivir en tu piel, para vivir en tu piel, para vivir en tu piel, para vivir en tu piel. Gracias por ver el video.